¡Aplausos! 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 Muchas gracias por esta cálida reflexión, de verdad que me da mucho gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Y les pregunto cómo están porque ya vi cómo están. ¿Verdad? Ya no sé quiénes están más... ¿Quiénes están más peligrosos el día de hoy? ¿Cuál es su mujer con los hombres de Isacalco? ¡Aplausos! 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 ¿Cómo están los hombres de Isacalco? ¡Aplausos! ¿Cómo están las mujeres de Isacalco? ¡Aplausos! A ver... Yo no puedo saber qué onda el Isacalco, ¿ah? ¡Aplausos! ¡Aplausos! De verdad, muchas gracias por esta cálida reflexión. Da gusto encontrarse con la gente con la que hemos trabajado desde hace muchos, muchos buenos años. De verdad, es muy importante esta reunión que estamos teniendo el día de hoy. Por eso les quiero agradecer a todas, a todos ustedes, este espacio que nos están dando para poder encontrarnos con todos ustedes. Quiero agradecer a mis amigos, gente de lucha, desde muchos años, porque aunque no nos venimos tan maltratados, la verdad es que tenemos muchos años trabajando, por lo menos, 25 años sin interrupción de trabajo en la ciudad. ¡Aplausos! 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 Y que es muy importante, o de cierto dato, es muy poderoso mensaje que estamos mandando el día de hoy. Me da especial gusto porque ustedes tienen una tarea, tienen una capacidad muy importante que este proyecto se haga realidad. Y ustedes saben bien a qué me refiero, porque ustedes son nuestra fuerza, ustedes son la gente que va a recorrer las calles, las colones, que va a tocar puertas, que le va a platicar a la gente lo que estamos haciendo. Ustedes son nuestro rostro, nuestra cara con los vecinos de esta delegación. Y es muy importante este encuentro porque nos da la oportunidad de decirles a ustedes qué es importante decirles al mismo tiempo a nuestros vecinos a quién sacar. Yo les quiero pedir que me ayuden ahora que vamos a esa pre-campaña. Después acuérdense que vamos a la otra etapa. Ya formalmente vamos ahí el 30 de marzo a la campaña. Y lo que les quiero pedir a todas y a todos ustedes es que nos ayuden a explicarle a la gente de qué se va a tratar este próximo 1º de julio. Es muy importante que nos ayuden a decirle a la gente que en este momento hay que reconocer sobre todo tres ventajas importantes que necesito que me ayuden a compartirle a la gente. Primero, hay un problema muy fuerte en el país. Hay un problema grande que todos estamos padeciendo y que tiene que ver con lo que ustedes conocen bien. La inseguridad, la violencia, el desempleo, la falta de escuela para muchos jóvenes, el crecimiento de las saniciones, todos estos temas que ustedes conocen porque acabamos de recorrer, como lo dijo él y lo dijo Carlos, acabamos de recorrer las calles, acabamos de recorrer algunos barrios, Santa Cruz, que acabamos de pasar por varios de estos pueblos de Chacalco. Y el reclamo es exactamente el mismo. ¿Y cómo no vamos a tener esos problemas si al país le ha hecho muy mal? Ustedes saben que de 30 años a la fecha las cosas no solo no han mejorado, las cosas se han puesto peor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes se imaginaron alguna vez pagar 400 pesos por un parque de gas? ¡No! ¿Se imaginaron pagar 70 pesos por un kilo de aguadarte? ¡No! ¿Más de 120 pesos por un kilo de carne? ¿Verdad que no? ¡El agua! ¿El problema de grado? ¿Ustedes se imaginaron que íbamos a tener esos problemas? ¡No! Bueno, pues todo eso, pero lo más importante, reconocer que en este país a gente vive con miel. ¿No es cierto? No es lo que van a vivir con miel. Salir a las calles y estar rodeando para todos lados, no saber si nuestros hijos pueden salir o no a divertirse, nos da miedo dejarlos salir de noche porque está terrible la reverencia en el país. Y eso, claro, que le pega también a la ciudad. Es muy importante reconocer que lo peor que pasa al país es muy grave, es una situación de emergencia. Por más que nos quieran decir que todo está bien, esto no es normal. Este es el primer tema que hay que decirle a la gente. El PPT, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, supiere defender el momento de emergencia que está viviendo nuestros padres. ¿Y qué decimos? Ahí viene el segundo mensaje. Hay que decirle a la gente que esto sí tiene solución. Hay que decirle a la gente que sí podemos cambiar las cosas, que no nos vamos a resignar, que vamos a trabajar para encontrar de una salida. Y que es muy importante reconocer que tres años hemos tenido haciendo las mismas cosas. Cada seis años ya apostamos a un nuevo gobernante. ¿No es cierto? Cada seis años estamos haciendo los sonidos, cruzando los dedos para que, ojalá, ahora sí nos haga bueno, ojalá que ahora sí nos cumplan, ojalá que ahora sí nos pueda resolver. Y así las cosas no van a cambiar. No podemos seguir haciendo apuestas personales. No podemos seguir dependiendo del estado de ánimo de una persona. Porque ustedes saben bien y recientemente lo vimos, las personas cambian, las personas se equivocan, las personas tienen intereses, las personas pueden tener diferentes estados de ánimo y de eso no puede depender un país, no puede depender una ciudad. Y si no, acuérdense que vivimos hace un poquito en el jardín. Muchos nos cambiarán de intereses. ¿No es cierto? No podemos apostarle a este tipo de cosas. Por eso, en vez de acciones en el movimiento ciudadano, supimos entender que para cambiar las cosas tenemos que cambiar la forma de hacer política. Por eso, construimos contra todo el pronóstico que hay allá afuera, contra muchos que se llamaban sorprendidos, le dimos vida a este frente. Un frente con estos tres partidos, en donde trataron de convencernos de que eran resumidos, que no podíamos ir juntos. Y nosotros le dimos para adelante, con una condición. Por supuesto que podemos, aunque sean distintos, aunque sean distintos partidos diferentes, tenemos un mismo interés. Y déjenme darles un ejemplo que yo he venido utilizando para explicar por qué sí podemos ir juntos. Yo les pregunto a varios de los que están aquí seguramente que le faltan a la América en el fútbol. ¿No es cierto? ¿Qué le faltan a la América? Díganlo sin pena. ¿Qué le faltan a la América? ¿Alguno? ¿A ver? ¿Qué le faltan a las firmas? ¿A quién le faltan a las chivas? Bueno, aquí hay diversidad, ¿no? Uno sí, uno no va a tener muchos partidos. Pero yo les pregunto, ¿quién ama esta ciudad? ¿Quién ama su ciudad? ¿Todos? ¿Quién ama su país? ¿Todos? ¿Verdad que sí? Pues es exactamente lo mismo que pasa en este momento. Podemos tener diversas opiniones, podemos tener diversos políticos, pero tenemos coincidencias. Y todos queremos sacar adelante a esta ciudad y todos queremos rescatar a nuestro país. Eso es muy importante reconocerlo y esas son las razones que le dio un día a este momento. Eso quiere decirse la gente. Ese es nuestro segundo mensaje. Si hay solución y para poder resolver mejor los problemas de la ciudad y del país necesitamos una fuerza suficiente. Necesitamos una mayoría estable, una mayoría suficiente que nos permita tener la fuerza para ganar de los problemas que vive el país y que le pegan a la ciudad. Por eso vamos a poder resolverlo si seguimos pensando que una sola persona le va a ganar al narcotráfico, le va a ganar al narcotráfico, le va a ganar al narcotráfico, le va a ganar al desempleo. Y menos con esas propuestas que dice Carlos, efectivamente, que el narcotráfico lo vamos a compartir junto a nosotros con él. La gente no puede obligar a que si no puede desemplearnos un entre ellos. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque ahorita que recogimos las calles, la gente no quiere adicción, la gente no quiere delincuencia, la gente quiere paz, quiere tranquilidad. Así que es muy importante ese mensaje para la ciudadanía. Y deseo decir el tercer mensaje que les pido que me ayuden a llevarles a la gente. Es muy importante que delegamos a la gente de esta delegación, de esta ciudad, que tenemos todos para ganar, no solamente la delegación. Vamos a ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya y vamos a ganar la ecuatoria de la Comunidad. Claro que lo vamos a lograr por el apoyo de todos ustedes. Y les quiero agradecer además, amigas y amigos, que todos los libros que estuvieron haciendo para que el Frente no se llevara a cabo, y que todo el Frente no se llevara a cabo, y que todo el Frente no se llevara a cabo, porque acuérdense, que andan buscando a ver a quién se llevan, y cómo vienen en la guerra, de que todos nos están abandonando. Y yo lo que les digo a todos, no se preocupen, es que hayan sus intentados a aplicar en el partido. ¿Se acuerdan cuando llegué a la presidencia del partido? Pues a mí me aseguraron que el partido iba a desaparecer, que ya llegaban unos meses de vida, me dijeron que yo iba a apagar la luz, que mejor no iba a agarrar, que se me iba a morir en las manos, y que se quedaron con las ganas. Porque aquí se puede ver, más activos que nunca, no solo aquí en el activo, sino que todos, todos protagonizan el cambio que pasa en este país y en esta ciudad. Supimos de libertarnos, supimos entender el momento, y es importante que la gente lo sepa. Y les quiero decir, además, que esto, todo eso que lo hubieran haciendo para que el Frente no se viera, tiene una razón. Este Frente, como ya lo dijo él, es poderoso. Es poderoso porque somos partidos de verdad. Aquí no hay partidos testimoniales. Aquí no hay membreses que nos van a rellenar la hoja. Somos partidos fuertes y partidos reales. Y les quiero dar un ejemplo. El día de hoy salió una encuesta en un diario de circulación nacional, refiriéndose a la caricatura del gobierno de la ciudad abierta. ¿No la veo? Bueno, pues se la puedo platicar. Salió una encuesta en un diario de circulación nacional. Y ese diario, esa encuesta, lo que pregunta hace 8 días de esa encuesta, le preguntan a la gente sus preferencias para la caricatura de la tierra. Y le preguntan, sobre todo, de dos proyectos. En el otro no me voy a entretener, porque ustedes saben que el otro es que no existen. Me agrego al proyecto del PRI, que han nacido su chapeza, pero me imagino que nos entretenemos con ellos. Yo hago de los otros dos proyectos. En uno estamos nosotros. Le preguntan a las jefes sus preferencias a la caricatura del gobierno. Y déjenme decirles que la diferencia, hoy Morena, y con el frente que integramos, PPD, PAN y Movimiento Ciudadano, es de apenas 6 puntos para la caricatura del gobierno. Ellos empezaron en agosto. Tienen varios meses con sus decisiones, simulando que todavía no saben que están en pre-campagna por una candidata que no la dejan salir. Me refiero a la otra que están simulando. Pero esas decisiones están tomadas desde hace tiempo. Se anticiparon a los actos de campaña, burlaron la ley para tratar de sacar esa ventaja. Nos quieren convencerles que hay una pendeja y que todo el mundo no es cierto. Esa ventaja la tienen porque empezaron a hacer campaña violando la ley. No lo digo yo. Eso lo dice el Tribunal Electoral que acaba de sancionar a sus candidatas por actos anticipados de campaña. Es importante que lo sepamos para que no caigamos en esas percepciones que nos quieren vender. Y les quiero decir además con toda claridad. Estamos a seis puntos de diferencia y tenemos horas. Apenas de que el partido y el presidente acaban de tomar su decisión. Hace ocho días, con el apoyo de ustedes, ganen las encuestas. Y de ocho días para acá, ahí llegamos. A seis puntos de diferencia. Apenas vamos a empezar. 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 ¡Vamos a la seguridad! 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 Amigas y amigos cuando ustedes vayan a hablar con la gente les vayan a pedir el apoyo les vayan a cargar este proyecto tengan la seguridad de que nosotros le vamos a responder a la gente tengan la seguridad de que no van a quedar mal con sus vecinos con sus amigos con la gente de sus colonias les voy a decir con toda claridad por qué no vamos a quedar mal no vamos a quedar mal porque ustedes conocen mi trayectoria soy mujer de retos y de resultados donde quiera que hemos estado le hemos entregado buenos resultados a la gente no es un invento a mi nadie me mandó a esta candidata la que hace unos meses para acá yo tengo trabajo probado por esta ciudad desde hace muchos años la conozco sé lo que la ciudad necesita y además lo digo con claridad tengo las patas de mi puesta para tomar las decisiones de hacer parte de la ciudad y estar a tomar la guerra con sus chicas lo vamos a hacer vamos a recuperar a la gente de la vanguardia la y lazewa ¡Vamos! ¡Vamos! Se los dejo a la gente, se los dejo a ustedes, se los dejo a las vecinas, a los vecinos, a los trabajadores, a la gente que siempre nos ha apoyado. Y mi hermónico siempre es el saber cómo nos recibe la gente. Yo acabo de platicar hace un ratito con nuestros amigos comerciantes y les decía que cuál es mi objetivo, muchos de los que aquí son papás o mamás, mi objetivo, que tengo una hija pequeña, la máxima que está por aquí, tiene dos años y medio, y lo que yo quiero es que mi hija esté orgullosa de su mamá. Que cuando vaya de escuela a mi hija, la quieran saludar y si hace rato que quiero que me manden saludos con mi hija, que a mi hija le digan, danle un saludo a tu mamá, pero no de esos saludos que otros se no cumplen, anda recibiendo. Yo sí quiero que a mi hija le digan saludos a mi mamá. ¿Por qué? Porque me ayudó, porque trabajó, porque me cumplió, porque nos está sacando adelante en la ciudad, porque los hijos siguen en la escuela, porque otra vez regresamos a caminar nuestra realidad, porque nos está cumpliendo lo que se comprometió a ayudarnos aquí en Isacán. Eso que va a pasar, lo voy a hacer por mi hija, pero lo voy a hacer también por ustedes. Tengan la seguridad que nos vamos a cumplir. ¡Soy gente de la escuela! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Pero igual que ustedes, igual que sus dirigentes que están aquí también, yo también soy gente de trabajo. Por eso no tengo dudas que vamos a ganar, vamos a ganar aquí en Isacalco, vamos a ganar la jefatura del gobierno y vamos a ganar con Ricardo Donalda, la presidencia de la república. ¡Que viva el prete! ¡Que viva el sacalco! ¡Que viva las mujeres del sacalco! ¡Que viva la pete del sacalco! ¡Muchas gracias a esta historia! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias!